30 segundos, Lagarto, te cuento que estamos en Villa Libertador. En este momento aquí se está desarrollando un operativo del COE para identificar, mediante el hisopado, los testeos, si hay más casos en esta zona de la ciudad de Córdoba. No vamos a dar cifras todavía porque le corresponde al COE informar o al Ministerio de Salud respecto a casos positivos que habría en esta zona de la ciudad de Córdoba y que se podrían dar a conocer en las próximas horas. Por tal motivo aquí se está montando este programa de testeo que busca dar con esta ruta de contagios en esta zona sur de la ciudad de Córdoba, una zona en la que las medidas de prevención por parte de los vecinos no se han respetado tal como lo establecen las autoridades sanitarias. El último fin de semana hubo muchísima gente en la plaza central, algunos sin los cuidados correspondientes. El día domingo incluso hubo actividad en la feria que habitualmente se desarrolla allí. Bueno, esto también vale aclararlo para no estigmatizar a este barrio porque definitivamente también ocurre en otras zonas de la ciudad de Córdoba, incluso en barrios mucho más categorizados. Pero en definitiva los cuidados no se vienen llevando a cabo y por tal motivo aquí ocurren, bueno, circunstancias que por supuesto van a ser analizadas e investigadas por las autoridades sanitarias. Bueno, perfecto, muchas gracias Andy. Muy amable, a las 17.30 va a hablar el gobernador junto al COE. Así que ahí tendremos toda la información de primera mano.